Y claro, yo imagino que estarán pensando, ¿qué coño voy a decir ahora? Es muy arrecho, porque además, este año lo están haciendo dentro de un estudio, es controlado. Nadie se va a meter contigo. Pero imagínense ustedes que uno que se sube en este escenario, uno lo piensa ahí atrás, y dice, ¿pa' qué coño me metí en este peo? ¿Qué voy a decir yo? Porque yo siempre pienso, ¿cómo voy a empezar el show? Y Laura me dice, dale yo, arre, cualquier cosita. Luego ya no paro a hablar, pero uno se pregunta, ¿qué voy a decir? Imagínate tú, una muchacha de 18 años, que a lo mejor no ha dado todavía su flor, que lo dudo. Porque ya a los 18 años, mi amor, ya, mira, han hecho esa flor así, como un pan de mantequillo, ¿o no? Te he probado de todo yo, Harry, porque en el sabor, ¿cómo que? En la prueba hasta el gusto. En la variedad hasta el gusto. Entonces, esas muchachas que a lo mejor nunca han tenido una noche romántica con un jebo, todavía a los 18 años, que les duele todo el cuerpo porque se han metido cuchillo por todos los lados. Tienen que estar así, porque además tienen unas poses, las evas, que tú dices, si hace así, se les sale un pezón. O sea, no pueden andar loqueando de qué, 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 qué. No pueden. Eso no son unos 15 años ni nada de eso. Ni una boda de que va la hora loca ni nada de esa verga. Esas hijas tienen, porque además los trajes son así pegaditos, pegaditos. Entonces, tú ves que le dibujan la vaina así por el seno. Le pasa por... Entonces, las tipas tienen que modelar como que si tienen un palo metido por allá. Y cuando le dicen, ella representa al estado de Nueva Esparta. Y ella gira como una muñeca, vámonos. No me enfoquen porque puedo caerme. O sea, es complicado. Díganme cuando bajan las escaleras que uno dice, vas, vas pa' abajo, vas pa' abajo. Vas pa' abajo porque te veo temblorosa. Esos tacones puyúo y la jeva. Es que es muy arrecho ser jeva. A mí me da risa porque hoy, pues la modernidad y el mundo es así. Uno tiene que aceptar las vainas como son. Ahora los tipos se quieren cambiar a jeva. Tú ves a Jenner este, que es chico chica. Que papá de como 18 carajos y ahora jeva. Es muy complicado. Y además de los 73 años, tú me dirás, bueno, le dio a los 30, de pinga, cámbiate, corte tu muñeco, ponte tus tetas y pa' la calle y a lucirte. Vámonos. Pero a los 72 años, cuando tienes las carnes caídas, ¿qué coño tú hay que ahora soy mujer? No me jodas. No eres mujer, eres una abuela. Porque eso de soy mujer es como no jodas. Yo estoy en mi plenitud. No, no te cortes el muñeco porque ya eso ya, qué pena además que los médicos te agarren tu muñequito así, chico. Como un piacito de carne muerto. Ser jeva no está fácil. Ser jeva es complicado. Todos los hombres, es más, aquí se habló de una noticia de un inglés, un tipo que era tipo psique, me voy a transformar, y dijo, me cambio el nombre, o sea, se llama José Cristian, y entonces después llamó Cristina María. O sea, ella cambió, cambióse. Y se operó, puso teta en su cuerpo y se puso su labial y pa' la calle. Y no cortó el muñeco, porque ellos parecen que tienen que esperar un poco. No te lo cortes, eso no es bueno. Entonces, no cortó el muñeco, sino que ellos se lo embojotan así, como un rollito, se lo meten pa' atrás y vámonos a triunfar. Y entonces, el Ejevo se cambió y se puso otro nombre y otra cosa. Y tú sabes que en Inglaterra la gente anda bien por vivir, eso no anda en qué. Mírame este. No como el pueblo de uno que nos joda. Una gente sale con unas mechas o las raíces por aquí. Mira, estás acabada. Que uno dice, tú seas metiche, chico, seas metiche. Porque uno es muy metiche. Y que te divorciaste, se te nota. Has engordado. Pero la gente, en esos países del primer mundo, la gente puede andar con huevo fuera, no pasa nada. Nadie te va a decir, mira, mírame ese huevo. Nada. Todo el mundo, ah, mira, anda con su huevo fuera, normal, porque eso es su moda de él, es su cosita. Mira, este señor se cambió de, se puso sus tetas, se puso sus teticas y salió para la calle a triunfar. A las dos semanas dijo, esto es muy arrecho. Ser Ejeva, claro, porque él se levantaba en la mañana, batuqueaba su muñeco y se iba para la calle. Uno se mea, cierra su blue jean y vámonos y triunfamos. Pero ella, las Ejevas no. Las Ejevas se levantan, se hacen como un lavabo mental, se ponen una ducha vaginal, un peo, se agarran una pinza y empiezan, se tienen que levantar cuatro horas antes que todo el resto del planeta Tierra. Empiezan a depilarse, se rompen, coño de la madre, desde esto al planeta Tierra. Las que no se afeitan se depilan con cera, como una china, que van a donde se ponen una tabla y la china le dice, esta lista para comparar, dolor fuerte, mi amor, espérate, esto es como un paro, yo he tenido tres hijos, pero nunca esto. porque se tienen que depilar la línea del bikini. Imagínate a la Totona, chico, la Totona. La Totona rojita, vale. Maltratada por la vida. Pobrecito a esa Totona, porque le ponen como esas cosas que parecen Nutella, le ponen así, le ponen, le ponen... Y después le dicen, agarre fuerte, y se agarran como la camilla, como ya, esto es el final. Empiezan como a ver una luz ahí. Gente muerta que le dice, ven, ven, dame la mano. Está pasando tu alma, mejor estado, ven. La jeba es que, no, no, yo soporto, yo soporto este dolor. Entonces la agarran así, y de repente tú ves que hacen... ¡Juas! Eso es el final, señores. ¿Tú crees que un jebo, que ya tiene 30 años, va a estar delineando al lado del muñeco, sus cositas, ese poco de pelo? No, ellos nosotros no sabemos lo que es esa vaina. Este señor de Inglaterra se devolvió, dijo, mira, me quitas las tetas, me las quitas, me las quitas. Yo puedo dar mi culo tranquilo si andas con este huevo. Si andas con esta vaina maquillándome. Imagínate tú, pararte, hacerte la línea del ojo. Eso sí, eso es una vaina zen, es una vaina que llevan las mujeres atávicas, un peo interno del ADN. Porque yo no he visto un ser en el planeta Tierra que se concentre más. Están un peo, una candela, una vaina, un sartén, un carajito, una vaina, un peo. Llegó la gente del condominio, está cobrando, el marido está recho. Todo el mundo, un peo armado, y la tipa dice, me voy a hacer la línea del ojo. Que es como, se me callan todas las vainas. Y que dice, mamá, mamá, momento. Y empieza, entra en sí, una llama violeta, que transmuta lo malo, y pone esa raya del ojo derechita en ese parápado. Esa mujer triunfa y dice, mira, José Francisco, si te vuelves a pegar a tu hermana, te va a meter un coñazo con un tacón. Ya va. Y va con el otro ojo. Y esa vaina le queda perfecta. Esa vaina le queda perfecta. Entonces, esa vaina de ser mujer no es fácil. Y menos una mujer, porque yo viví en Europa. ¿Está? Ah, sí. Ya estamos jugando a la pantalla. Y yo me siento como que si estamos en las elecciones. Y va a hablar la puta de Tivisay. Que uno se siente, ya a las 3 de la mañana, ya uno lleva 18 whiskeys en el coco, uno está en la casa así. Que hable, que la mato, que hable. Y uno va para el cuarto, y va para la sala, y va para el cuarto, y todo el mundo empieza. Ellos, Harry, ¿qué te han dicho? Yo, ¿qué me van a decir a mí? ¿Qué me van a decir a mí que yo fuera ministro? La gente, mis amigos, ellos, Harry, ¿qué te han dicho? ¿Qué tú sabes que yo no sepa? ¿Un coño? ¿Qué estoy prendido? Eso es lo que tú no sabes de mí. Y uno va con ese whisky campaneando por todas las... Mi mamá dijo, Harry, mira, es que si gana el chavismo, mira, voy a destruir la casa. Porque mi mamá empieza a tirarlo todo. ¡Wah! ¿Qué tiene los platos corel de nosotros que pagar este peo? Me siento así, bueno, ya tenemos la pantalla, parece que viene pronto, ¿no? La cosa está en que obviamente ser mujer no es fácil, y menos ser mujer del pueblo de uno, porque las evas de uno no es como cuando uno va para Europa, que uno ve las evas que van sin maquillaje en la calle, con cholas, como las gringas. Que aquí uno va para Oklahoma y dice, ¿qué es un poco de mujeres con cholas, con chores? Esas mujeres no se saben, que no tienen puta idea, con el pelo así, por la cara, y van así que... Y van a Walmart. ¿Tú ves que una mujer de Venezuela va para Walmart? Y eso es... Ok, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Dos clóset, walking clóset llenos de ropa. No tengo nada. No tengo nada, Dios mío, pero qué infelicidad, qué inconformidad. Y empieza a ver qué coño se... Esto no me combina con estos zapatos. Yo siempre he dicho que hay que tener buenos cuatro, cinco pares de zapato negro, que me conviene con todo. Tengo tres y no me sirve ninguno. Engordado. Y empieza a cuestionarse la vida. Porque coño, vivo en este país. No joda, que aquí no da ni dengue para rebajar uno. Y empieza a mujer a buscar panty. Mira, que si media panty. Para ir para el puto Walmart, que tú me dirás que tú vas a ir para... Y cuando van para el Dolphin, epa, es un desfile. Es el centro comercial preferido de todos nosotros. Y esa gente va... En una noche tan linda... Y vano, para arriba, bajómano. Y tú le dices, ¿para dónde vas tú, mi amor? Si ni plata tienes para comprar en Victoria's Secret. Y yo, vale, no seas... Mira, no seas bruto, chico. Que yo vine a ver si había la rebada 5 por 25 en la Victoria's Secret. Y cuando una mujer venezolana entra en Victoria's Secret, siente que entra como en el paraíso. Aquellas mujeres todas, tú las ves, estudienlas. Ellas entran en esa tienda y empiezan a sobar las telas. Como que su pezón sabe. A través de la yema de sus dedos. ¿Cómo le va a caer esa tela en su cuerpo? Ella empieza, esto no me... No, esto no, esto es caliente. Esta es fresca, pero no aguanta. Yo tengo mucha copa. Tú ves que las gringas llegan y hacen... Y ya, vámonos. Cinco sostenidos, vamos a decir... La venezolana, la venezolana te dice... Me lo puedo probar, pero es que... Me acompañas tú, María Cristina. Ven, para que me veas la copa, porque la tengo... Yo estoy hinchada, porque tengo la regla, estoy hinchada. Estás hinchada, ¿no? Mi amor, es que no has parado a comer y beber. Y sé que la gente me va a preguntar... ¿Qué pasó, Juro Harry? ¿Te metiste al médico? Para nada. Simplemente sé reconocer esos días donde la rutina te agobia. Donde sientes que necesitas un fin de semana de cinco días para recuperar las energías. Tengo ya la solución para ti. Se llama iBatterlize. Es un suero maravilloso, lleno de vitaminas, minerales. Te hidratan tu organismo, que es lo que uno necesita. Hidratación. Además, te rejuvenece. Imagínate tú, ¿quién no quiere estar bello, fuerte? Y además de eso, adelgazan tu cuerpo. Que uno dice, Dios mío, pero si yo a los 20 años me comí un plato de pasta y no pasaba nada. Y ahora me como una manzana y siento que voy a explotar. Pues esa cosa que se desacelera el organismo. Nosotros tenemos este suero para que puedas recuperar tu figura y sentirte esbelto. Además de eso, y lo más importante, que fortalecen tu sistema inmunológico. Así que no lo pienses más. iBatterlize. Lo colocamos en la intimidad de tu hogar y en la comodidad de tu oficina, a tu conveniencia de horario y con personal calificado. Así que iBatterlize, hidrátate con vitaminas y déjate del pastillero. I love you. I love you.